Fiscales federales de Estados Unidos aseguran que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, protegió al narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez a cambio de grandes sobornos, incluso usando al Ejército para facilitar sus actividades, ahondando en las alegaciones que ya plantearon durante el juicio por tráfico de drogas contra su hermano. El escrito de la Fiscalía se enmarca en el caso contra Fuentes Ramírez, quien fue detenido en Miami el pasado mes de marzo, y en él no se nombra explícitamente al presidente hondureño al que se identifica como cómplice o co-conspirador número cuatro, pero su identidad es fácilmente reconocible por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio Tony Hernández, que fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. La presidencia de Honduras rechazó las acusaciones mediante un mensaje en Twitter, en el que asegura que la versión de que el presidente Juan Orlando Hernández supuestamente aceptó dinero de drogas de un Giovanni Daniel Fuentes Ramírez, odió protección o coordinación a narcotraficantes es 100% falso y parece estar basado en mentiras de criminales confesos que buscan venganza. En otro mensaje agregó que esta y otras alegaciones oportunistas languidecen ante el contundente hecho de que durante la administración de Hernández el tráfico de coca por Honduras se redujo de 87% a 4% de 2013 a 2019, según reconocen las publicaciones del Departamento de Estado de dichos años. Esta moción ahonda en las alegaciones ya presentadas previamente por los fiscales estadounidenses que, entre otras cosas, aseguraron durante el juicio contra su hermano tener pruebas de que el presidente recibió más de un millón de dólares del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Hernández, que ganó las elecciones en 2013 y fue reelegido presidente en 2017, siempre ha negado las distintas acusaciones, asegurando que las alegaciones provenientes de narcotraficantes confesos, en las que se basa el grueso de la información recopilada por las autoridades estadounidenses, no son creíbles. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.